¡Muy bien! Ser consciente de lo que uno está haciendo y ver el medio ambiente cómo lo está dañando, ver en qué puede mejorar el planeta, cómo lo podemos ayudar, sino para que no tengamos un mejor entorno en donde vivir, en situaciones de encontrarnos en un lugar turístico con desechos, que para los turistas no puede ser muy bonito, se podría decir. En Puerto Medio ellos han podido aprender mucho de todo el conocimiento que tiene Gonzalo, de todo el tema de la flora nativa. Los chiquillos han podido recorrer, han podido conocer en cierta forma toda la flora que es de la comuna. Creo que es sumamente importante que los colegios de chilemos puedan acceder a esta información, y no solamente en talleres pequeños, porque nosotros somos de programa de integración, estamos trabajando en esto, estamos recién iniciando con esto. Creo que es necesario que todos los chiquillos, desde muy pequeños, tengan acceso a esta información, lo respeten como tal, y además puedan hacerse partícipes de poder cuidar la flora y la fauna de chilemos. Necesitar a Gonzalo también, también lo conocemos harto, excelente, profesional, y también cada vez nos sorprende más con tus conocimientos, así que aprovechenlo harto. Salgan el jugo de los chiquillos y sumanme quizás a una frase. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Cuando nosotros vemos que una persona esté botando un tachito de yogur o lo que sea, y somos pichileminos, le vamos a decir, señor, recogerlo, esto es suyo, lléveselo, no ensucia mi casa, no ensucia mi ciudad. Gracias. 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 Gracias.